Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Recibimos con alegría esta mañana bien informados por los colegas de Frecuencia Legislativa quienes reportan sobre las noticias de la Cámara de Representantes y nosotros, Voces del Senado, les contamos los hechos que fueron noticia en la Cámara Alta del Congreso Así es, Sandra, y estos son los temas que trataremos hoy en Voces del Senado no sin antes dar las gracias y los buenos días a los oyentes que en estos momentos no sintonizan en las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia Con 88 votos, los senadores aprobaron la convocatoria de la consulta anticorrupción ¿Cuál puede ser la posible fecha para la votación? En minutos se lo contamos Y al finalizar la legislatura, la Comisión Legal de la Mujer rindió su informe final El senador Carlos Fernando Galán renuncia a su curul y al partido Cambio Radical Por otra parte, el senador Mario Fernández Alcocera aclara que no es el autor del proyecto de ley de convergencia ni su ponencia busca acabar con la televisión pública Veo transparencia en la organización electoral e invito a todos los colombianos a ejercer el derecho al voto Así lo expresó el presidente del Congreso, el barranquillero Efraín Cepeda Sarabia Senadores del Polo Democrático realizaron audiencia pública para nutrir el proyecto de ley 109 que busca reglamentar el sistema de calificación de las juntas calificadoras de riesgo Aprobado en plenaria del Senado en segundo debate, proyecto de ley que reglamenta la alergología Se vistió de fiesta el Congreso con el gran concierto de lanzamiento Festival Folclórico Reinado Nacional del Bambú Bienvenidos a Voces del Senado Iniciamos Voces del Senado contándoles que la plenaria del Senado aprobó con 88 votos a favor y ninguno en contra la convocatoria de la consulta anticorrupción con la cual se busca, entre otros, bajar el salario de los congresistas Durante la aprobación la senadora Claudia López precisó que ésta se había aplazado para que no se cruzara con intereses políticos Así mismo manifestó su satisfacción al ser aprobada Medios de comunicación a los millones de ciudadanos que recogieron las firmas para hacer esta iniciativa posible Escúsenme la emoción pero han sido mes de trabajo Años Años de trabajo La corrupción es el principal problema que tiene hoy Colombia, no tengamos duda de eso La corrupción está hoy matando más gente que el conflicto armado Mata niños humildes de hambre Mata jóvenes que terminan rectados en bandas ilegales porque no tienen oportunidades Mata a familias humildes de enfermedades prevenibles porque no tienen acueducto Mata a viejos que llegan a los hospitales y no son atendidos porque han sido cerrados por corrupción Asimismo el senador Mauricio Liscano indicó que con la aprobación de la consulta anticorrupción se está enviando un buen mensaje político a todos los colombianos Y es el mensaje primero de que se respeta la firma de los colombianos Segundo y más importante de que los colombianos se van a apropiar de lo público Van a cuidar un valor fundamental que es el valor que todos tenemos Que es el valor de nuestro país, de nuestra nación Y va a ser la lucha contra la corrupción un valor de todos Y yo creo que ese hecho político por sí solo vale la pena que este congreso lo apoye El hecho político de que los colombianos quieren luchar contra la corrupción De que este congreso como aquí lo está diciendo le quiere dar aval a ese hecho político Y entre todos señor presidente mandar ese mensaje Y yo creo que ese es el mensaje que este congreso le tiene que dar hoy a todos los colombianos La consulta contó con el respaldo de la bancada del partido Centro Democrático Así lo expresó el senador Ernesto Macías Y fue precisamente la bancada del Centro Democrático la que promovió el 17 de abril La proposición de aplazamiento en virtud de la circunstancia El presidente que se estaba utilizando esta consulta anticorrupción como bandera política Y lo dijimos en aquella oportunidad y además lo dice la proposición que promovió nuestra compañera del Senado Paloma Valencia y que firmamos la gran mayoría de los senadores del Centro Democrático Cuando decíamos que evitar con esto, con su votación, que sea concurrente e interfiera con la primera o la segunda vuelta presidencial Aunque a lo largo del tiempo han existido hechos de corrupción Estos deben irse eliminando de la vida diaria del ser humano Indicó el senador conservador Jorge Hernando Pedraza Hay que implementar unas políticas para que puedan ser realizables justo en el tiempo Con justo la gente, que justamente hay que hacerlo Porque esto es lo que lleva a que los gobiernos sean justos A que los gobiernos generen equidad social y a que haya pobreza y a que haya resentimiento Y a que esto se traslada de las urnas Yo creo que, senadora Claudia, maravillosa su iniciativa Pero este es un tema que debemos votar todos más allá de nuestras confesiones partidistas Si queremos, amamos y respetamos a una sociedad Este es uno de los temas que no deberían tener ninguna discusión aquí y votarse Que sea eficaz o no eficaz, en la práctica Depende de la elaboración de un ser humano que construyamos Sobre todo con nuevas generaciones En preceptos de ética, de formación moral, integérrima, inalterable Y eso es lo que la sociedad padece, tenemos enfermedad Por eso aquí podríamos aplicar la frase bíblica Que el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra Por su parte, el senador liberal Horacio Serpa Resaltó diferentes puntos de vista que se tienen en iniciativas como estas Las cuales enriquecen el debate Hay que reconocer su labor No fue sencilla Recoger cuatro y pico millones de firmas no es fácil Y por supuesto, estoy de acuerdo con las manifestaciones de aplauso Que se han hecho para la doctora López esta tarde Quiero reconocer también el esfuerzo dialéctico y jurídico del doctor Roy Barreras Él hizo una serie de argumentaciones Tuve la oportunidad de mirarlas Bueno, ahí hay cosas superamente serias Que seguramente serán analizadas por diferentes autoridades Pero vale la pena decir que tuvo el coraje De hacer una descalificación Y aquí se viene es a debatir y a opinar No a estar de acuerdo en todo Lo tercero es esto La corrupción no puede ser patrimonio de un partido Ni de dos ni de tres partidos La lucha contra la corrupción no puede ser De ninguna manera De un sector o de otro De la comunidad, de la ciudadanía La lucha contra la corrupción Tiene que concitar La presencia y la voluntad De partidos, de religiones De instituciones De diferentes estamentos De la comunidad Aquí se ha hecho una cosa muy importante Y es que corrupción No son solamente los actos Que depredan el presupuesto público Hay una cantidad enorme De comportamientos Que son corrupción Pero compañeras Que busca la iniciativa popular Que tuvo más de 4 millones de firmas Para ser convocada Son 7 los puntos Que votarán los colombianos Primero Bajar el salario De los congresistas Y altos funcionarios Segundo Quitar los beneficios De cárcel especial a corruptos Y prohibirles Contratar con el Estado Tercero Contratación transparente Con pliegos tipo En todo el país Hoy solo hay pliegos tipo En infraestructura Cuarto Presupuestos públicos Con participación ciudadana A través de audiencias públicas Quinto Congresistas Deben rendir cuentas claras Sobre su gestión Haciendo públicos Sus balances Votaciones E iniciativas Sexto Hacer públicas Las declaraciones de renta De ingresos Injustificados de políticos Y extinguirles el dominio Séptimo No más Atornillados en los puestos públicos Máximo 3 periodos En corporaciones públicas Asimismo Los promotores De la iniciativa Indicaron Que dichas elecciones Se podrían realizar En el mes de septiembre Voces del Senado Un satisfactorio informe final Presentó la comisión legal De la mujer A pesar del breve tiempo Que les queda A sus integrantes Pues las congresistas Deben cumplir con sus tareas En las comisiones Constitucionales Esta comisión Cuenta con todo el apoyo De los órganos internacionales Como ONU Mujeres Que está dedicada A trabajar con el legislativo El ejecutivo Y la academia Ya que existe en Colombia Un marco constitucional Que busca el principio De igualdad Y no discriminación Y reconoce el talento Y la capacidad De la mujer colombiana En su nivel educativo Pues la cuota Que egresan De las universidades Es del 55% Así lo expresó Ana Weisle Representante De la ONU En el país ¿Cuáles son Las áreas de trabajo Con la comisión Y de ONU Mujeres En el país? El primero Es aumentar La participación En todos los espacios De toma de decisiones La cuota establece Que el 30% al menos Pero todavía vemos Que en los puestos De elección popular Incluido esta cámara magna Pues no se ha logrado Ese mínimo del 30% Entonces estamos haciendo Un llamado Hacia la democracia paritaria Pero no solo En la política También en la economía También en la academia El segundo Es empoderamiento económico Es decir A pesar de que las mujeres Han accedido a educación Todavía hay una brecha De más de 20 puntos En su participación económica Y muchas veces Las mujeres pues participan En aquellos trabajos Peor remunerados En la economía del cuidado En este sentido Y es parte De lo que hemos hablado Hoy en la comisión Es muy importante Valorar El trabajo No remunerado Que hacen las mujeres Las mujeres en Colombia Destinan más del doble De su tiempo Que los hombres A cuidar a otros Mientras cuidamos Descuidamos Nuestras oportunidades Entonces aquí se trata De valorar De reconocer Pero también De redistribuir Parte de este horizonte De igualdad Es lograr Que los hombres También se involucren Más con corresponsabilidad En la paternidad responsable En el cuidado De los niños Pero también El Estado Pues desarrolle El sistema nacional De cuidados Donde podamos tener Estos apoyos Para cuidar A los niños A las personas A las personas mayores Asimismo La senadora Nora Tobar Vicepresidenta De la comisión Invitó a las mujeres Colombianas A ser más emprendedoras Para que no dependan Económicamente De sus cónyuges Al tiempo Que afirmó Que hay que bajar La cifra de maltrato Y abuso Contra las mujeres Denunciando Cuando se sientan Intimidadas Dejando atrás El miedo Al tiempo Que las estimuló A incursionar En la política Las mujeres Representan El 51 O 52 Por ciento De la población En Colombia Y la mujer Es el núcleo De la familia Y la familia Es el núcleo De la sociedad Entonces lo que tenemos Es hacer esto Hacer respetar Los derechos Dismiluir Esas alarmantes Cifras De maltrato Y de abuso A la mujer Motivarlas A que sean Más emprendedoras Para que no dependan Económicamente De su pareja Y que incursionen En la política Por eso hay varios Proyectos de ley Muy interesantes Para poderlos aplicar Y hacer respetar Los derechos De la mujer Habla de una ley Que es el 50-50 Que hoy el día Es 30-70 En este momento La participación De la mujer En política En la lista De consejo Asamblea Congreso Es el 30% La idea es Con este proyecto De ley Es paridad De género Que sea el 50-50 A partir del año 2022 Y cremallera Hombre-mujer 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 Porque se proyectan Listas cerradas A futuro Entonces no vayan a dejar A las mujeres De última Entonces por eso Se le garantiza Lista cremallera Hombre-mujer Hombre-mujer Síganos en Facebook Como Senado Colombia En Twitter En Instagram Como Arroba Senado Govco Y a través De la aplicación Mi Senado Donde pueden ser Veedores de la labor Que cumplen Los congresistas Esta semana En plenaria De Senado El congresista Carlos Fernando Galán Hizo pública Su renuncia Al partido Cambio Radical Después de 11 años De militancia En este partido Donde ocupó Cargos importantes Como presidente En el 2013 La renuncia Fue motivada Por la unión A la candidatura De la presidencia Del partido Centro Democrático Expresó En su carta Al senador Carlos Fernando Galán Que actuar De manera coherente En política Implica ser capaz De señalar Las equivocaciones Del partido Al que uno pertenece Aunque reconozco La inteligencia Y la honestidad De Iván Duque No me puedo identificar Con el proyecto político Del Centro Democrático Pues no es coincidente Con mis principios Y creo que tampoco Lo es con los principios Que inspiraron A Cambio Radical Sería incoherente Acompañar Un proyecto político Que tiene una visión Completamente alejada A la mía En materia De respeto A las decisiones De las autoridades Y la justicia Que no tiene La misma preocupación Por la garantía De los derechos De las minorías Ni por la importancia Del rol de la prensa Libre Y de los medios De la democracia Participar en una alianza Con ese proyecto político Sería incoherente Con mis principios Sobre la necesidad De fortalecer las decisiones Para garantizar Que nadie esté Por encima de ellas Y que se respete El rol de la oposición Como principio básico De la democracia Los colombianos En las pasadas elecciones Del 27 de mayo Nos dejaron un mensaje claro La coherencia Es fundamental En la política En consecuencia Por coherencia Con mis principios Y convicciones Por coherencia Con mi ideología Y ante la decisión De apoyo A un proyecto político Opuesto a mis ideales He tomado la decisión De renunciar Al partido Cambio Radical Y a mi curul En el Senado De la República Voces del Senado Un revuelo En los medios Y en las redes sociales Se ha revelado Luego del ingreso Del proyecto de ley Que crea El mecanismo convergente Regulatorio Para las telecomunicaciones Iniciativa erradicada Por el Gobierno Nacional Ante el Congreso De la República Con mensaje de urgencia Así es Luz Helena Y precisamente Ha sido el Ministerio De las TIC El encargado De retirar El proyecto de ley Durante las sesiones De las comisiones Sextas conjuntas Que se realizaron Esta semana Sin embargo Como es deber Del legislador El senador Mario Fernández Alcocer Ya había erradicado Ponencia Para debatir La iniciativa El conflicto Se ha basado En la acusación Que el proyecto de ley Acabaría con la televisión Pública Sin embargo El congresista Mario Fernández Ha defendido Su posición A través de varios Pronunciamientos Los argumentos En la voz Del senador Mario Fernández Alcocer Yo creo que todos Quedamos anonadados Con el contenido De la carta De la ministra Vale la pena Recordar algunos Apartes Este proyecto Es de iniciativa Gubernamental Primero Segundo El mensaje de urgencia También es invento Del Gobierno Nacional Tercero Y no menos importante Nosotros no somos Subordinados del Gobierno Si bien El proyecto de ley Viene redactado Del Gobierno Nosotros como Congreso Tenemos todo el derecho De hacer las modificaciones Que nos parezca Y les recuerdo Señora Ministra Que esto no fue inventado Y que aquí ante todo Tiene que haber un mínimo De respeto Con las comisiones Tiene que haber un mínimo De respeto Con los congresistas Y les pido respeto Conmigo en especial Que tuve la determinación Y la dedicación A formular una ponencia Que si bien El Gobierno Puede no estar de acuerdo En ninguno De los puntos Que yo planteo Este no es el escenario Para decir Que van a retirar Del proyecto Demuéstremelo con argumentos En la comisión Donde se debaten Los artículos Condésame que realmente Estoy equivocado Como lo dije esta mañana En un medio de comunicación Claro que si estoy equivocado Estoy dispuesto A corregir mi ponencia Pero no me diga Que si no estoy de acuerdo Con el 1.96 De la contraprestación Con la unificación De los fondos Con la forma Como se eligen Los comisionados Es óbvio Para que usted retire El proyecto de ley Aquí hemos hecho Un esfuerzo Y particularmente yo Que fui el único Que presentó ponencia Para este proyecto de ley Entonces hay un escenario Creado para esto En donde se debate Con argumentos Con posiciones Con verdaderas ideas Que le convengan Al medio Y especialmente Los canales regionales Quiero quitarme Esa victimización Y ese fantasma Que hoy me acompaña De que yo soy autor De un proyecto Que va a afectar A la televisión regional Señor secretario Si yo soy regional Yo veo Telecaribe Doctora Sandra Villadiego Yo veo Cheverísimo Veo las vainas De mi pueblo Yo si entiendo eso Simplemente me acogí Me acogí a un estudio Que hizo el DNP Y me perdona Que la contradiga Señora ministra Donde si tuvo asiento El ministerio de las TIC En cabeza Incluso aquí tengo El nombre del funcionario Juan David Olat Desconozco cuál es Su función Y su cargo Contra el ministerio Pero ahí estaba sentado Poniéndose de acuerdo En cuál debía ser La tasa de contraprestación Esto no me lo inventé yo Y dije Si me convencen Que de verdad Vamos a afectar La televisión regional Que hay que devolver La tasa Como inicialmente Estaba planteada En el proyecto original Del gobierno Incluso como lo dijo El senador Es el custodio Si hay que hacer Unas adiciones O unas adhesiones Para que mejore el recaudo Y de esa manera Mejore la caja De los canales Estamos dispuestos a hacerla No me vengan a decir Que porque no están de acuerdo Con unos artículos Que yo propuse Van a recoger el proyecto Eso no es sano Ni es serio En democracia Señora ministra Me perdona Que le hable en este tono Pero no me pueden Pretender ridiculizar Ante el país El ridículo es el gobierno Preséntense en la comisión Sexta Debatan y convencen A esta comisión Que de verdad El proyecto Como ustedes lo plantean Le conviene a la televisión Gracias señor presidente Voces del Senado Amables oyentes Luego de las constantes críticas De los formularios electorales E14 El presidente del congreso Efraín Cepeda Sarabia Expresó que ve transparencia En la organización electoral E invitó a todos los colombianos A ejercer el derecho al voto Para la segunda vuelta presidencial Que se llevará a cabo El próximo 17 de junio El presidente Cepeda Resaltó la labor De la registraduría nacional E indicó Que estos escrutinios De mesa Estarán publicados En la página De esta entidad Escuché muy atentamente Al registrador Y hay solidez Recuerden que son Tres copias Ellos las han comparado Lo expresó el registrador Y han encontrado Pues que tienen Los mismos resultados De manera que Y además El registrador expresó Que la subirá A la página web Yo sí veo Transparencia En la organización Electoral de Colombia Para este debate electoral ¿El mensaje Para los colombianos El 17 de junio? A votar Igual Salir a votar Masivamente Por el candidato De su preferencia Pero salir a votar Así como lo hicieron El pasado domingo Anualmente El Congreso de la República Otorga condecoración A los colombianos Que luchan Contra la corrupción Y recuperación De valores éticos Ciudadanos 18 de agosto Día nacional De lucha Contra la corrupción Postulaciones Ante las comisiones De ética Del Congreso De la República Desde la primera semana De abril Y hasta el 29 de junio Del 2018 Categoría Medalla Luis Carlos Galán Ser persona Natural o jurídica Que por su dedicación Trabajo Y ejecutoria Se haya destacado Como ejemplo En la lucha Contra la corrupción Categoría Medalla Pedro Pascasio Martínez Ser menor De 25 años Haber liderado Iniciativas Individuales O colectivas Donde haya trabajado En la recuperación De valores éticos Ciudadanos Que conduzcan A la prevención De la corrupción Información A los teléfonos 382-4263 Al 382-4235 O al correo Comisión De ética Arroba Senado Punto Gov Punto Seo El proyecto De ley 109 Del año 2017 Busca mejorar Las condiciones De pérdida De capacidad Laboral Y agilizar Los tiempos De evaluación De las juntas Calificadoras De riesgo De forma acertada A los trabajadores Y trabajadoras Colombianas Tenemos algunas cifras Sobre el tema Marisa Si Luz Elena 19.000 Enfermedades Laborales Se diagnosticaron El año Pasado Pero las Administradoras De riesgos Profesionales Solo aceptaron 9.000 Es decir 10.000 Casos Se quedaron Por fuera Debido al Interés Económico Es por esto Que se busca Reglamentar El sistema De calificación De origen De la enfermedad La pérdida De capacidad La fecha De reestructuración El adecuado Procedimiento De las juntas Médicas Laborales Que evalúa La clase Trabajadora Del país Así lo indicó Juan Vicente Condesierra Representante De las sociedades Científicas En el Consejo Nacional De riesgo Laboral Que por cada Trabajador Muerto Por accidente Se producen 6 muertes Por enfermedad Profesional Es decir Es probable Que en nuestro País El año Pasado Haya muerto 5.000 Trabajadores Por enfermedades Profesionales Que no se Dagnosticaron Y eso Y eso Significaría Que pueden Existir Alrededor De 400.000 Diagnósticos De enfermedades Que no se Hacen Afectando Los recursos Del sector Salud Porque Todos Se vuelven Enfermedades Comunes Y no Las asume El asegurador De riesgos Que debería ¿Quién puede Controlar esto Doctor Esos son Unas cifras Enormes Por supuesto Que sí El tema Es el interés Económico Que se da En el tema Que hace Que una pelotera Si es No es Yo la niego No la niego Hace que Eso termine Desgastando Es obligación Del sistema De riesgos Yo si creo El consejo De riesgos Como dije Yo No tiene Herramientas Para hacer Nada Es un consejo Que solamente Recomienda Y asiente Pero no tenemos Ninguna capacidad De evaluar De vigilar Seguramente Que habría Que crear Una superintendencia De salud Más adelante De riesgos Laborales Porque la superintendencia De salud Que tiene que mirar Todo el proceso De atención Una de riesgos Laborales Que sea capaz De vigilar Concretamente Ese tema Asimismo Varios Legisladores Del Congreso De la República Entre ellos El senador Alberto Castilla Del Polo Democrático Escuchó en la audiencia Pública Organizaciones de trabajadores Representantes De entidades Gubernamentales Cremios Y asociaciones Científicas Quienes Discutieron Varias posiciones Sobre el proyecto De ley 109 De 2017 Y esta audiencia Busca precisamente Que haya Posiciones Sobre el proyecto Nosotros Enriquecemos La discusión Enriquecemos La ponencia Con los aportes Que se hacen Aquí Me parece Que es un escenario De construcción De una iniciativa Legislativa Que no solamente Tiene una mirada Sino que debe Escuchar A todos los sectores Interesados Por su parte Estefany Barreto Representante De la central unitaria De trabajadores CUT Expresó Que se debe Hacer una veduría Más severa Por parte De los entes De control Y del ministerio Del trabajo Según nosotros Como departamento De seguridad social De la central unitaria De trabajadores Resaltamos Tres elementos Importantes La primera Un proceso De veeduría Mucho más amplio Por parte De los órganos De control Incluyendo El ministerio De trabajo Allí Y es que De lo contrario Las quejas Y las tutelas No van a ser Suficientes Y van a ser Tardías Además No va a ser Un tema Preventivo Que es lo que Deberían hacer Las entidades De control Lo segundo Es el tema De la privatización O del hecho De que los fondos Que hacen La evaluación En primera instancia Por supuesto Eso genera Una falta De objetividad Gigante Y es por lo cual Se hace un llamado A que esto pase A las juntas médicas Para su respectiva Avaluación En primera instancia Y que por supuesto Estas juntas médicas Se tendrán que fortalecer Con recursos Con manos Para que esto salga avante Pero no puede seguir Siendo una función De los fondos privados De la ARL Y de las EPS Y lo tercero Un grado mayor De información A los trabajadores En la audiencia El representante De los trabajadores De Sintra Mineros Jace Castrillón Indicó que estos espacios Son los que ayudan Para dar a conocer Sus problemáticas Excelente oportunidad Para que los trabajadores Podamos exponer Las dificultades Que vivimos A la hora De comenzar A tramitar Ante los entes Respectivos Las calificaciones De nuestras enfermedades Seguimos apelando A que todo el proceso Debe estar En procura De resguardar La vulnerabilidad En la que se encuentra El trabajador El trabajador Es el objeto De la calificación Voces del Senado La plenaria Del Senado Aprobó En segundo debate El proyecto de ley Que reglamenta La alergología Rama de la medicina Que estudia La alergia Y sus manifestaciones Iniciativa del senador Antonio Correa Nuestro compañero Pedro Elías Vargas Habló con el senador Que a propósito Es médico Quien resaltó Los beneficios Del proyecto de ley Senador Antonio Correa Del partido Opción Ciudadana Un cordial saludo Bienvenido a Voces del Senado Muy buenos días Buenos días Cordial saludo Para Voces del Senado De verdad Quienesamente agradecido Con ustedes Por abrirme los medios Senador ¿En qué consiste El proyecto de su autoría Que habla de la alergología? Explícale a todos los oyentes Este es un proyecto De ley Que busca Dar La especialidad De la alergología Aumentar Todo lo que tiene que ver Ante las necesidades sentidas Que hoy existen En la población colombiana De primitis aleric De iras alérgicas Y dermatitis Entre otras Son diversas La morbilidad En torno a esta importante Especialidad De la medicina Quiere no solamente Una reglamentación Sino también Una ley de la república Que incentive la misma Y que incentive El mismo estudio Y que por supuesto Propenda por la calidad De la prestación De los servicios de salud Especializados Fue aprobado hoy Acá en el proyecto En el Congreso de la República En la plenaria del Senado ¿Qué queda? Bueno Fue aprobado hoy En la plenaria del Senado Ahora pasa a tercer debate A Cámara de Representantes Y aspiramos Que con ayuda de Dios Sea ley de la república Bueno Senado Indiscutiblemente No será solamente Un beneficio Para los especialistas Sino por supuesto Para todos los ciudadanos De Colombia Y del mundo Que requieren Este tratamiento En lo que tiene que ver Con las alergias Y demás Para Voces del Senado Informó Pedro Elías Vargas Muñoz Voces del Senado Voces del Senado Y se acerca la versión Número 58 Del Festival Folclórico Y Reinado Nacional Del Bambuco Y Muestra Internacional Del Folclor Y las escalinatas Del Congreso de la República Fue el escenario Donde los huilenses Mostraron el talento Música Y folclor Que calienta su tierra Estas festividades Se llevarán a cabo En la capital huilense A finales del mes de junio E inicios de julio Carolina Martínez Nos cuenta más detalles Del Bambuco Es una de las fiestas Más importantes del país Y así lo ratificó El Secretario General Del Senado Gregorio Eljas Pacheco Quien resaltó La importancia De la muestra cultural Que impulsa La cultura De otros departamentos En la capital de Colombia Es una actividad Que para nosotros Es muy importante Muy significativa El Senado De la República Siempre se vincula Con las actividades Que reflejan El sentir El vivir Y el pensar De nuestra gente En las diferentes regiones Así como hacemos Actividades Con la música vallenata También lo hacemos Con el folclor Del San Pedro Del Huila Con su gastronomía Su música Su literatura Su narrativa Y además de eso Pues la forma Como representan El baile del San Juanero Que es mundialmente reconocida De manera que Nos sentimos muy complacidos Visitados Por el señor gobernador La delegación Tan distinguida De ese departamento Los funcionarios De la gobernación Del Huila Y con la asistencia De nuestros congresistas Asimismo La reina del bambuco Evelyn Tatiana Bello Invitó a todos Los colombianos Para que se peguen La rodadita Y no se pierdan De estas tradicionales Fiestas Que se cataloga Como una De las más Importantes Festivales Del sur De Colombia La fiesta Más importante Del departamento Del Huila Y porque no De todo el país Bueno La idea Es poder Compartir un poco De lo que es El folclor La cultura Y la tradición Opita Vamos a estar Con la banda Sinfónica De vientos Tocando Al son de De rajaleñas Bambucos Y sanjuaneros Que son los Ritmos autótonos Del Huila Y nosotras Como reinas Vamos a interpretar Les majestuosos Sanjuanero Huilense También va a haber Muchas agrupaciones Musicales Y también Muchos artistas Del tema Del baile Folclórico Del departamento Del Huila Bueno Y porque no Invitas A todos los colombianos A que no solamente Lo vean acá En el congreso Como va a pasar Sino también En tu región Se peguen la rodadita Porque vamos a tener Un festival divino Desde el 15 de junio Hasta el 2 de julio Una programación Llena de actividades Folclóricas Artísticas Culturales Que sé que se van a enamorar De este hermoso departamento Porque recuerden Que el Huila Es un paraíso Por descubrir Y con el sanjuanero Huilense Damos finalización A Voces del Senado No sin antes Invitarlos a que nos escriban Al correo electrónico Voces del Senado Arroba senado Punto go Punto ceo Y nos cuentan Las dudas Sugerencias Quejas Reclamos Y comentarios Que tengan Frente a los temas Legislativos Que delicia Escuchar a este sanjuanero De fondo Definitivamente Le dan ganas A uno Como de bailar O como de ponerse En modo fin de semana Pero no olviden Que también pueden Conectarse con nosotros A través de las plataformas Virtuales En Facebook Pueden encontrarnos Como Senado Colombia Igualmente en Youtube Pero si ustedes Quieren trinar Sobre nuestros temas El usuario es Arroba senado Gopco Utilizando el numeral Voces del Senado Recuerden Ollentes De la Radio Nacional De Colombia Péguese La rodadita Voces del Senado Bajo la dirección Del jefe de prensa Eberto Amor Beltrán Coordinación De Marín Zapardo Edición De Laura Munevar Estuvieron con ustedes Sandra Pupo Marín Zapardo Rojas Y Luz Elena Salgado Muñoz Ha sido un placer Compartir este agradable Momento con ustedes Nos encontramos mañana A través de la emisora De los colombianos Radio Nacional De Colombia Buen viento Y buena mar Voces del Senado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia